Bueno, buenas noches, venimos desde Zaragoza, somos el Grupo Escauca La Sancio, que este año además cumplimos nuestro 50 aniversario y la canción que os van a ofrecer los chicos Es fotos en blanco y negro, que habla de esas fotos de cuadragos pequeños y como veréis llevarán diferentes uniformes para representar el paso del tiempo. Espero que os guste y os pido un aplauso. Gracias por ver el video. ¡Un, dos, tres y! 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 Gracias.